Los representantes del gobierno y del expresidente Álvaro Uribe Vélez para llegar a un acuerdo que permita reanudar los diálogos con la FARC ya están en marcha. El encuentro del expresidente y del presidente Juan Manuel Santos fue positivo según versión de analistas. Ayer mismo me reuní y escuché a los dirigentes gremiales, tanto a los que apoyaron el sí como a los que promovieron el no. No, encontré en todos ellos un ánimo constructivo y una real disposición a aportar su concurso para lograr el acuerdo de paz. Todos quieren la paz. Según el gobierno, habrá algunos cambios en el acuerdo de La Habana que serán incluidos una vez la comisión de los dos líderes tenga un documento redactado. Prorrogué el cese al fuego y de hostilidades bilateral, el cual puede ser renovado y extendido para garantizar y preservar el principal avance logrado en la negociación, el fin de la violencia y la tranquilidad de los colombianos. Según versión de los representantes del sí y del no, la intención es continuar con los diálogos y se espera que próximamente se vuelva a pactar un nuevo acuerdo. Por su parte, la comunidad internacional, a través de voceros, manifestó su respaldo al gobierno. Gracias por ver el video.